Buenas tardes, pues a esta hora las autoridades entregan detalles de una captura de una mujer con un arma calibre .45 en el barrio Arenal Comuna 1 de Barranca Bermeja, Coronel Iván Calizo. Bueno, sí. Primero que todo, expresar un saludo de felicitación a todos los habitantes del municipio de Barranca Bermeja. Cansados de todos estos atentados, de todos los hurtos, de todas las lesiones que se venían perpetrando, nos ingresa una llamada al 123, donde en tiempo real desplazamos todo nuestro equipo de policía judicial e inteligencia, ya que la información era que en un sector de la Comuna 1, precisamente en el barrio Arenal, en una vivienda se encontraban o permitían la distribución de algún tipo de armas de fuego. Es así como logramos permitir, verificar y ubicar, junto con la Fiscalía General de la Nación, hacer el allanamiento para encontrar en este sector una pistola calibre número .45 con siete cartuchos para el mismo. La información que nos llega es que allí se encontraban más armas de fuego y que este sitio era donde prácticamente se encontraban algunos delincuentes para distribuir algún tipo de armas. Hacemos un saludo de felicitación a toda la ciudadanía que viene contribuyendo para prácticamente reducir estos índices delincuenciales. Con él, esta mujer tiene, perdón que lo interrumpa, ¿tiene otros delitos? ¿Ustedes ya pudieron verificar? Estamos en ese trámite, hasta el momento estamos en ese trámite, hasta ahora no se le encuentra ningún tipo de antecedente, sin embargo, continúa la investigación. ¿Ustedes saben si esta arma fue utilizada en algún hecho delitivo? Precisamente, cuando nosotros hacemos el procedimiento de incautación, activamos el protocolo de seguimiento y verificamos, mediante un estudio balístico con nuestro equipo de criminalística, verificamos si esta arma ya había sido utilizada en otros hechos de delictividad o homicidio. Las autoridades igual verifican si esta mujer de 24 años también estaría involucrada en otros hechos delitivos registrados en toda Barranca Bermeja. Estaremos ampliando esta importante información en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Esto por el momento. Soy Sula, yo creo que continúen ustedes con más desde el estudio.